Cuando no la llamo, siempre me hace reclamos Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esas, pero nos amamos Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esas, pero nos amamos Y ahí vamos Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Que mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Y ahí vamos Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esas, pero nos amamos Ah, 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 ah Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero, mi mujer Mami, no me celes tanto Que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Que ahí vamos Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esas, pero nos amamos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese J Balvin Tu pisos, man Que en la calle a nadie bese Sky, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosti Tu nene Que en la calle a nadie bese Infinity Music Let's go Estamos rompiendo No estamos rompiendo muchacho Ok The business One, two, three Let's go Tú has entrado en mi vida y te quiero aceptar Te quiero aceptar Tocaste mi corazón Tú me enseñaste a amar Me enseñaste a amar Con miles de poesías poder conquistarte Conquistarte Bajo la luz de la luna lentamente besarte Y me enamoro Y me enamoro Y al escuchar tu voz siento que muero Y vuelvo a nacer porque contigo Me lleno de vida Tú lo sabes, no te quiero perder Y me enamoro Y al escuchar tu voz siento que muero Y vuelvo a nacer porque contigo Me lleno de vida Tú lo sabes, no te quiero perder Yo no quiero ver esto más como una fantasía Quiero escribirle a tu corazón una poesía Donde deje yo muy claro lo que siento ahora por ti Abriendo las puertas de mi amor por si tú quieres vivir Esos ojos que me envuelven de manera tal Que me llevan a volar en un viaje despacial Tu boca, que poco a poco me provoca